Bueno, pues nosotros vamos a hablar sobre el turismo de aventura. El inicio va a ser, ¿qué es el turismo? ¿Qué es el turismo de aventura? ¿Tipos de turismo de aventura? ¿Y en qué lugares lo podemos encontrar? Bueno, ¿qué es el turismo? El turismo consiste en estar en un hábitat diferente al tuyo durante una pernoche como mínimo y 365 días como máximo. Y tiene que ser por trabajo o ocio u otras cosas, pero tiene que ser fuera de tu hábitat. Si estás una calle más abajo, no hay que irse de viaje. ¿Qué es el turismo de aventura? El turismo de aventura es el que implica la exploración de un área remota donde el viajero va a esperar lo inesperado y a llevarse emociones fuertes. Está subiendo mucho en estos últimos años, puesto que la gente ya no quiere el típico viaje a la playa, sino que busca algún tipo de aventura. Y está enfocado a todos los viajes, pero especialmente a los que les gusta en realidad actividades, a ir el inicio. Hay un par de chicos de turismo de aventura, concretamente cuatro, pero están dividiendo en dos subcategorías, que son los suaves y los fuertes. Entendiéndose por suaves, aquellos que son exploraciones o viajes a áreas de vía verde. Y por fuertes, aquellos que pueden conllevar con riesgo físico, como puede ser el rafting o el puenting o actividades más de un fin. Bueno, yo les voy a explicar qué es el ecoturismo. Está en la categoría de turismo de aventura suave, ya que no implica ningún riesgo. Y lo que hace es que va a áreas remotas, sin estar muy habitada. Y el aventurero busca emociones, pero una emoción suavecita. Van a vías verdes y lo que se busca en el ecoturismo es que haya solo un sitio para dormir y comer. No hay una piscinita ni un jacuzzi. Ellos buscan, sobre todo, contactar con la naturaleza y estar en un sitio un poco desarrollado. Se pueden encontrar en la selva del Amazonas, podemos ir también a ver los osos polares o incluso en los arrecifes decorados. Pero ¿para qué nos vamos a ir tan lejos si podemos encontrarlo en España? Podemos encontrarlo en la sierra de los Alcos Nocales, en Sierra Nevada, que lo encontramos muy cerca, en el Parque de la Barrocha, en Cataluña. Y yo me he explicado qué es el Parque de los Alcos Nocales. Es un sitio que está ubicado en la zona de Tarifa y es uno de los parques más grandes. En él podemos contactar totalmente con la naturaleza y hay pequeños cerneros no creados por el hombre donde la gente puede hacer bicicleta o incluso hacer una camina. Después, el turismo accesible, que está entre el suave y el fuerte, puesto que implica a personas con distintas minimalías o limitaciones físicas. Y se puede llevar a cabo en vías verdes, lo que es turismo o ciclismo, o también puede llevar a cabo actividades fuertes, como el gasto o el puente. Aquí sí que les tienen que dar un lugar donde adecuarse, un lugar adecuado para sus necesidades, puesto que estas personas no pueden dormir ni llegar a todos los lugares donde las personas que no tienen estos problemas. Y hay varias empresas que están generando un gran alboroto, puesto que están ofreciendo muy buenos paquetes de viajes, donde les ofrecen incluso unos monitores especializados. Este tipo de turismo se puede realizar en muchos parques. No hay nada en concreto, puesto que no hay todavía un parque que haya abierto solo con actividades para este tipo de personas. Sino que a lo mejor en Málaga puede haber una espera de surf, donde enseñan a personas discapacitadas, pero solo surf, no enseñan más cosas. Así que este turismo no viene nada más que el tipo. Bueno, el turismo de emoción. Este turismo sí se encontraría en el turismo fuerte, ya que tiene que hacer una emoción, te puede producir mucha adrenalina e incluso puede haber casos en los que tu vida corra riesgo. Como por ejemplo cuando haces rafting o carreras de coche, tiros en paracaídas o enjaladas de montaña personales. Nosotros, para poner un ejemplo, hemos ido a la Amazonia de Marbella. Estamos cerquita de aquí y consta de 80 cosas para escalada o eso, y 20 tirolinas. Están divididos en grupos, cada grupo es para niños más pequeñitos, que son pequeñas cositas que un niño pequeño puede hacer, para niños más grandes, a lo mejor tenemos hasta 14 años, y para ya personas adultas. Y hay otra pequeña zona que es para personas ya con unas grandes cualidades para hacer eso. Ya que no todo el mundo, a lo mejor puede subir 7 metros para arriba y tirarse una tirolina. Cada uno se tiene que adecuar a su sitio. Y como podéis ver, hay una tirolina o tenemos que pasar troncos con un grande paso, pero está aquí al lado y está súper bien. Después vamos a poner un vídeo de la Amazonia por si queréis ver qué constan las actividades, desde la vista del viajero y el vídeo de la exposición a la de España. Después, el endoturismo, que es el último tipo, que consta de viaje a zonas remotas y donde se intera a los viajeros de otras culturas o etnias. Es un turismo suave por el hecho de que no conlleva actividades como rafting o tiros libres ni cosas de esas, pero puede llevar el riesgo de entorno saludable, puesto que hay una de las mismas higiene que la que puede traer el viajero de su zona de residencia. Se ofrecen grandes actividades para enterarse del activo y uno de los lugares más conocidos donde la gente está ahí últimamente es Chamuco, en Chile. Donde las agencias les ofrecen guías turísticas, se pueden quedar en las casas de los ciudadanos de allí, pueden viajar en buey e incluso pueden participar en los rituales. Este turismo se ha sido llevado a cabo últimamente con bastante frecuencia porque la gente quiere conocer distintos lugares, pero no de forma rígida y en un hotel con piscinas, sino lugares para conocer de verdad la cultura capitana. Y ahora vamos a poner los piscinos. Gracias. Gracias. Ahí les enseña cómo se tienen que sujetar para que lo alquen, no se lo vayan a cargar ni nada. Y ahí eso es lo que os he explicado, mini kids, que es barrita y cosas para niños pequeños y van aumentando de edad. Bueno, pues lo vamos a poner desde la vista de una persona profesional, que se ha grabado con su GoPro en la zona del parque, que se ha habitado a tomar habilidad a la otra línea. El parque está muy bien porque añadió en este último año un montón de medidas de seguridad nuevas, como son el doble enganche. Si un enganche se descuelga, el otro no se abre. Así que la verdad es que está bastante bien, si queréis. Bueno, gracias.